Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es el Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una sartén. Vamos a hacer un precioso reloj de cocina. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un agujerito en el centro. Un agujerito en el que nos quepa el mecanismo que vamos a utilizar para hacer este reloj. Para hacerlo vamos a necesitar un taladro. Si no tienes un taladro, pues busca algún amigo o alguien que te lo pueda hacer. Para preparar la superficie de la sartén y poder pintarla y hacer nuestra manualidad, vamos a aplicar una capa de imprimación todoterreno. También puedes utilizar gesso o cualquier primer que tengas. Esta imprimación todoterreno la puedes encontrar en almacenes de pintura. Voy a pintar la sartén por dentro, por fuera y también el mango. Ya se ha secado la imprimación y ahora aplicaremos una capa de pintura acrílica blanca. Esta capa de pintura lo que hará será quitar el color base de la sartén y nos va a dejar una superficie completamente blanca en la que podamos trabajar con cualquier color. Para decorar nuestra sartén, he elegido esta servilleta de conejitos. Voy a recortar el dibujo con un pincel con depósito de agua. Voy a humedecer el contorno y lo voy a ir rompiendo para que el corte no quede uniforme. Como siempre, quitaré las dos capas blancas de detrás de la servilleta y me voy a quedar solamente con la capa decorada. Este pincel lo que hace es echar un poquito de agua para marcar el contorno por donde quiero romper la servilleta. Ya tengo mi servilleta colocada y ahora la voy a pegar en la sartén. Utilizo un pincel ancho y plano y voy aplicando el pegamento poco a poco, muy suavemente, pinceladas muy suaves, desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma, voy a ir pegando la servilleta. Estos dos colores son muy parecidos a los que tiene el fondo de mi servilleta. Así que son los que voy a utilizar para pintar el borde de la sartén. Voy a aplicarlos con una pequeña esponja y los voy a aplicar juntos. Es decir, no los voy a mezclar, sino que voy a mojar la esponja en los dos colores para que se vayan aplicando juntos. De esta forma va a quedar la sartén como de dos colores. Ya te digo, he elegido estos dos colores porque son muy parecidos a los de la parte de abajo de la servilleta del fondo. Así que tú tienes que ver los colores que predominan en tu servilleta para ver los que vas a poner en la sartén. O los colores también que combinen o que te vayan bien o te gusten, claro. ¿Veis cómo va quedando? Voy metiendo la esponjita en la parte de dentro de la servilleta para que se vaya integrando. Y porque no quiero que esté muy amarillo, voy metiendo verde también. Para marcar los números voy a utilizar este esténcil de reloj. Pero si no lo tienes no pasa nada, puedes marcar los números a mano. Voy a colocar el esténcil que coincida el centro con el agujerito que habíamos hecho al principio. Y lo voy a sujetar con cinta de carrocero o cinta de pintor para que no se mueva. Con pintura acrílica en color marrón voy a ir marcando los números. Voy a utilizar un pincel de estarcil, que es un pincel un poquito más ancho y con más cerdas que se utiliza para marcar en los esténciles. Voy dando movimientos circulares. De esta forma muy suavemente voy a marcar todos los números. Y te repito, si no tienes este esténcil no pasa nada. Los números los puedes hacer a mano. Con una regla marcas el centro, la parte de abajo donde está el número 6, el número 9 y el número 3. Haces una cruz con la regla y de esta forma vas guiándote y haciendo los números a mano. No pasa nada. Con pintura acrílica negra voy a oscurecer un poquito los números para darle un poquito más de fuerza, que creo que me han quedado muy claritos. Ahora voy a utilizar pintura acrílica verde para pintar el mango de la sartén. Es un color que creo que le va muy bien a este conjunto. Como te comentaba antes, si la servilleta que has elegido tiene otros tonos diferentes, tú tienes que ver el tono que más le vaya a la servilleta. Yo en amarillo y verdes, pero si tu servilleta es diferente, ya tienes que ver el color que más le vaya al mango. Un color diferente que destaque. Con el mismo color verde voy a pintarle tres puntitos. Es una cosa que no tiene importancia, pero que le da mucha vidilla a la sartén. La verdad es que sí, que quedan muy chulos estos tres puntitos así en forma como si fueran florecitas. Déjame en comentarios qué te parece, a que le da mucha vidilla. Bueno, y como toque final para proteger el trabajo, vamos a aplicar una buena capa de barniz. Una vez seco el barniz, ya solo nos queda colocar el mecanismo del reloj. Tenemos que meterlo, la cajita esta, por el agujerito que habíamos dejado en el centro. Y luego simplemente colocar las manecillas. Es súper fácil. Y con el mecanismo ya colocado, ya tengo mi reloj de cocina. Espero que te haya gustado este trabajo. Si es así, déjame un comentario, dale a like. Y por supuesto, si me ayudas a compartir este vídeo, me haces una reina. Y nada más, me despido. Un besito enorme. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Nada más, un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.